Bienvenidos a Cente Noticias al Instante, vamos a lo más destacado de la información hasta el momento. Por fin terminó la espera, 365 días tuvieron que pasar, 12 meses transcurridos y se llegó la fecha. La cita es en Jalisco como cada año y bajo el lema y hashtag leer ilumina, el Cente abrió su stand en la Feria de las Ferias del Libro, es la más importante de Hispanoamérica y la segunda más destacada del mundo. Sí, es la FIL Guadalajara 2019, donde bajo el sello del Fondo Editorial del Magisterio, el Cente exhibe 136 obras, 12 de estas inéditas, con temas de investigación y divulgación, arte y cultura, desarrollo humano y sustentabilidad, educación y sindicalismo. En esta edición iniciada el 30 de noviembre y que concluirá el 8 de diciembre, en el stand y agora Cente FIL habrán 15 talleres con temas de interés para alumnos, maestros, padres de familia y toda la sociedad. Como cada año, el Cente tendrá mucha actividad en el área internacional de la FIL, esta vez con la presentación del libro sobre la educación y la democracia, 25 lecciones de la profesión docente, de Susan Hupgood y Fred Van Leeuwen, así como experiencias docentes en la enseñanza de las lenguas indígenas, guía Cente Unesco. Además, las coautoras Silvia B. Ortega Salazar y Gloria del Castillo Alemán reflexionarán sobre carreras docentes y IP Unesco. Desde hace 33 años, la Fera Internacional del Libro de Guadalajara es una de las reuniones editoriales más importantes del planeta. Esta babel de casas editoras presenta a los más grandes autores del mundo y el Cente, por medio de su colección El Elogio de la Educación, Consejo de Mentes Brillantes, presenta a Plumas de la Talla de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura y a Sergio Ramírez, Premio Cervantes de las Letras, entre otros. La FIL Guadalajara 2019 ya inició y el Cente ha dicho por séptimo año presente. Claudia de la Llave, Cente Noticias. Gracias por acompañarnos. Esta fue la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora está usted informado.